¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te sorprende verme? ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, ¿puedo hacer así? Curarme, ¿vale? ¿Y ahora eso cómo lo recupero? Romper. Vale. No explotan. Bien. Ahí va. Fragmento de amuleto. Vida máxima aumentada más 5. Fragmento del amuleto de las doncillas blancas. Aunque abrantado, quedan tenues rastros de luz en él. Romper, vale. Me lo marco, ¿eh? ¿No hay música? No escucho la música, tío. Bueno, supongo que no hay música, pero debería haberlo. Texto. Impureza 1. La impureza manifiesta tumores por todo el cuerpo que devoran la energía vital conformemente cuerpo y alma se degradan. Estos tumores confieren poderes de regeneración inauditos que transforman al sujeto en inmortal. Con el paso del tiempo, la mente pierde el control del cuerpo y solo queda un ser enloquecido llevado por el odio de la impureza. Puedes guardar tu progreso en los puntos de descanso. Descansar restaura la vida y el límite de uso de las habilidades, así como el de las oraciones sanadoras. Eh, se corta lo de habilidades. Igual tendrían que ajustar eso. Los impuros inmortales que hayas derrotado aparecerán... De nuevo, supongo. ¿Estás bien? Descansemos un poco. Viaje rápido, configurar... No puedo hacer nada, ¿no? Ni equipar, mejorar, guardar. Siento que falta música, tío. Bueno, siento no, falta música. Texto, impureza 2. Tras corromperse, solo queda la conciencia. Esta forma... No, en esta forma el sujeto afectado se ve incapaz de detener su sufrimiento. Se trata de una agonía interminable, pues la mente permanece despierta durante todo el proceso. Solo los milagros de la doncea blanca pueden salvar a los impuros. Espera, quiero hacer una cosa. No es que la música se haya bugueado. Pero vamos a guardar. Y vamos a salir. Porque aquí... Aquí sí hay música, ¿veis? La escucháis, ¿verdad? No, no hay música. Igual por la zona. Igual la zona no hay música. Escucho un sonido ambiental muy tenue. Vale, escucho un sonido ambiental muy tenue. ¿Qué ha sido eso? Como disparado, ¿no? Vámonos, Bobo. Supongo que aumentaremos también el daño y demás, ¿no? ¿Poco a poco? Venga, tonto. Aprende a jugar. ¡Ah! Vámonos. ¡Ah! Espérate. Vale, fácil. No hay ventana de equipamiento. Ah, mira, 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 mira. Restos. Sedimento impuro, cero. Impureza, restos de alma, no sé qué es. Nivel 1 de 100. Impureza, 80 de 140. Puntos de vida. Número de oraciones sanadoras. Vale, el texto está un poco pochete. ¿Esto qué es? Caballero negro. Esto es simplemente el ataque, ¿no? Ejecutas ataques múltiples con una espada. Puedes moverte mientras atacas. Un caballero de ropajes negros que llegó a Finisterra desde otra tierra. Pese a su alma impura, preserva conciencia. Reliquias, colección. Vale, tutorial, supongo. Invocar almas. Puedes invocar hasta seis de ellas y cambiarlas. ¿Y eso? Nadar, evasión, salto, oración. Vale, los textos, el mapa. Ubicación actual, puntos de descanso, áreas por explorar, áreas completas. Rutas no visitadas. Rutas visitadas. Ok. A ver. No puedo utilizar ninguna habilidad, ¿eh? Tienen barra de estamina ellos también, ¿eh? Vale. A tu casa. La barra... Se está llenando, ¿no? Como la del level up. Donde pone uno, quiero decir. Se está llenando, ¿no? Venga, Bobo, aprende a jugar. Eh, aquí hay un secreto, ¿eh? Mirad, aquí hay un secreto. Aquí hay una plataforma hacia abajo. Madre mía. Jeje. Tenía pinta total de secreto, ¿eh? Oye, es una puerta abriéndose en la distancia. ¿Es porque hay algo? ¿Quién eres? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coño! Vale. ¡Eh! Pero ¿por qué me ha atacado después de muerta? ¡Qué falso! ¡Fragmento amuleto! ¡Vida aumenta más cinco! ¡Let's go! Lo que no me cura, eso, ¿eh? Esto está abierto ya. Por aquí no hay nada. Aún no me hace falta curarme. Me queda muy poquito para subir de nivel, ¿eh? Me queda nada. 126 desde 140. Supongo que la impureza, cuando la llenaremos, hasta 140 subiré de nivel, ¿verdad? Y a ver qué pasa cuando subes de nivel. Bueno, abierta no se ha abierto, la he roto yo. Si es que se sacó. Ah, podía haber bajado por aquí, mira. Se podía bajar por ahí. ¿No subo todavía? 138. ¡Eh! Subo aquí. ¿Tampoco? Ahora, level 2. ¿Y qué he ganado con ello? Puntos de vida, no he ganado nada, ¿no? Ataque 50. Ay, no he visto si me ha subido el ataque. ¿Habéis visto vosotros si ha subido el ataque? No sé en cuánto estaba antes. No me di cuenta. Leer. Es muy buena la niña, ¿no? Texto 1, la doncella 1. Antaño, aquellos afectados por la impureza vinieron de lejanas tierras nevadas e infestaron Finisterra. Eh, ¿la impureza? Es una temible maldición que decada la mente y transforma a los afectados en monstruos. Se dice que surgió del resentimiento de los antiguos habitantes de... ¿esta tierra, quizá? Se transmite entre personas y a los afectados se les conoce como impuros. Vale, los malos, los esqueletos y las babosas estas. Ahí no puedo llegar, me hará falta un salto doble. O caer desde arriba. Despojos afectados por la impureza e incapaces de morir. Estos solían ser conocidos como impuros. Qué mona es la niña, ¿no? Mírala. Es súper linda. Qué feo el banco, coño. Da un poco de asco el banco este, ¿eh? ¿Se viene boss? Tiene toda la pinta de boss esto, ¿eh? ¿Qué es eso? Ten cuidado. Noto una fuerte concentración. Mierda, es que no me da leer. Debo proteger. Por eso debo destruir. 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 Guardiana Sigrid. ¿Te lo explico, Sigrid? Vale. Cuidado. Qué guapo el ataque. Buah, la reviento, ¿eh? Fase 2. Me curo, ¿eh? ¡Hostias! Ahora sí he escuchado música. Cuidado. ¡Uh! ¡Vaya dolle! Eh, creo que la rompo, ¿no? Mira, la he roto. Tienen barra de rotura. Está muerta. Tienen... No sé cómo llamarlo. ¿Barra de rotura? Debía protegerla. Y aún así... Purificar. O sea, tienen como una barra de estamina. No sé si la visteis debajo de la vida, con una barra violeta. Yo admiraba la donceña blanca de la fuente. Y cuando se la bajas... Nuestra última esperanza contra los impuros. Le dejas stun. Cargaba con tal responsabilidad y siempre sonreía. Tan fuerte y gentil. Recibí la noticia de mi hermana. La doncella no se encontraba bien. El peso de purificar los impuros era demasiada carga para ella. Yo no podía aceptar la paz a cambio del sacrificio de la doncella. Como guardiana no lograba perdonarme por no haber estado a su lado. Así pues, mi hermana fue elegida para ello. La única luz en mi oscura vida fue una joven tan gentil como la doncella, Lili. Aunque no pueda servirle cuando sea doncella, al menos debo protegerla ahora. Fue entonces cuando empezó la lluvia. Llantos resonaban por doquier. No también es remoso un nombre. El diluvio... Mortal. Refugia en la iglesia y me armé para los desvesinados. El diluvio nunca es eso. Habilidades de la guardiana Sigrid. Esfera de hierro que ataca enemigos adyacentes. Como habilidad secundaria se puede utilizar con otra principal o secundaria, pero necesita tiempo. Permaneció en la catedral esperando a los enemigos en su misión de proteger a Lili, la doncella blanca de la fuente. No obstante, cayó en la locura tras incontables... ¿Años, quizá? Salto de guardiana. Doble salto. Con el ala impura de la guardiana Sigrid ¿Puedes ejecutar un segundo salto en el aire? Vale. Buah, qué bonito, ¿no? O sea, me refiero. Conseguiste purificar la conciencia de esta persona antes prisionera de la impureza. Ella te llamó Lili en sus recuerdos. Seguramente sea tu nombre. Estos recuerdos tienen que ver con sus vidas antes de volverse impuros. Quizá deberías usarlos de guía. Puede quien consiga recordar algo así. Te veo dolorida. ¿Puedes moverte? Luego le has bloqueado purificación. Qué bonito, o sea, hemos derrotado al boss, que era su protectora. Lo que pasa es que cayó presa de la locura, ¿no? De la impureza de tantos años y tantos años aquí como guardiana. No pudo soportarlo. Y claro, cuando la matas absorbe sus recuerdos. Qué guay, tío. Y claro, y te cuentan el lore del boss. Ay, mira, llegó esto oculto el mapa. Me ha parecido precioso, ¿eh? Lo que siento que falta música, tíos. Pero bueno, recordad que es un early access, ¿eh? Todo puede ir mejorando. Un momento, ahora descansaré. Quiero coger lo que había aquí. Salto doble. Nunca puede faltar algún metro de Ibania, ¿eh? Salto doble. Menos en el puto Badvarian, que no había salto doble. Me cagaba en todo. Rosario corrompido. Aumenta ligeramente tus puntos de vida máximos. Eh, no sé qué. Las guardianas de la doncella blanca. Con el fin de proteger a la doncella, las condeidatas han de entrar a entrenar en la iglesia subterránea. Entre ellas se elegirá a las guardianas, supongo. Logros bloqueados, restos. Las habilidades solo se pueden cambiar en puntos de descanso. Ok, reliquias. Vale, puedo equiparme la reliquia, ¿no? Y la habilidad también. A ver. Has conseguido la habilidad de un alma impura. Puedes configurar las habilidades de las almas impuras en los descansos. Vale, y una reliquia también. A ver, configurar. Set 1 y set 2. Pues esto lo puedo cambiar y ponerme el flagelo este, ¿no? Número de usos infinito. Número de usos 13 solo. Esfera de hierro, vale. Ya lo leímos, ¿no? Esto aumenta... Tenía 110 de vida máxima. Ahora tengo. Vale, aumenta 5 los puntos de vida. No es mucho, pero... Entonces, ¿cómo funciona esto? ¡Oh, amigo! ¡Qué guay, ¿no? O sea, cambias y la utilizas a ella. Me gusta, me gusta, me gusta. Cada voz se dará una habilidad, supongo. ¡Oh! Música. ¿Qué estás viendo? No te sobrefuerces. Mejor descansemos un poco. El banco da todo el asco, ¿eh? Voy a volver a guardar aquí. La música es preciosa. Este juego me recuerda muchísimo a Momodora. ¿Habéis jugado a Momodora? Que es un Metroidvania también. Me recuerda muchísimo a Momodora, tío. La música es maravillosa. ¿Aquí hay alguien? ¿No? ¿Aquí hay alguien, tío? Sentado. ¿Hola? No hay nadie. El diluvio mortal trae la impureza consigo. Para cuando llegue, este lugar se encontraba así de destrozado. Puede que el diluvio convirtiera a todos sus habitantes en impuros. O quizá los impuros acabarán con todos. Tengo lazos antiguos con la doncella. Aunque ya no pudiera liderar el camino con esta forma, seré la espada con la que repelas a tus enemigos. Te noto algo sorprendida. ¿Te parezco alguien que dejaría a una niña como tú abandonada bajo esta lluvia? Vale, vámonos. ¿Qué es esto? Esto es un carro, ¿no? ¿Ha recordado algo? ¿Ha recordado algo? Es como si hubiera perdido la conciencia antes de caer en la locura. No parece hostil, pero no te acerques demasiado. Texto, carta de Groa. Querido Bail, como cochero de la doncella blanca y las guardianas... Perdón, vuelvo a empezar. Como cochero de la doncella blanca y las guardianas. Es que falta algo ahí que no puedo ver. Incluso vuestro audaz caballo nos ha brindado un servicio excelente. Tengo por seguro que vuestro hijo será... No sé. Si algún día visitáis la iglesia, no dudéis en venir a verme. Que la luz blanca os bendiga. Groa, el día de las guardianas. No me he enterado de nada. No puedo matarle ni nada, ¿no? O sea... Ay, la música, tío. Me parece maravilloso. El juego es precioso, ¿eh? Te lo digo. Quiero probar esto. A ver qué tal es. No me gusta mucho, ¿eh? No me gusta mucho. Ese poder no me hace mucho telín, ¿eh? No sé si he ganado daño, ¿eh? La verdad que no sé si he ganado daño. Gerier. Chicos. Eh, nivel 3. Tenía 52. ¿Ahora tengo? 53. He ganado 1 al subir de nivel. Bueno, no es que sean muchos, pero oye... Mejor que 0, ¿no? Tampoco sé cuánto es 1, quiero decir. Flores rojas y blancas. Las flores mágicas que verás por el camino ayudarán a Lili en su viaje. Flores rojas. Recoger estas flores impuras. Restaurarán el límite de uso de tus ataques. Vale. Y las blancas. Magia protectora. Restaurarán numbares. Perfecto. El uso de mi curación, ¿no? O sea, que puedo hacer esto, por ejemplo. ¿Cómo la recojo? Ah, vale. Me da un... 1. No me lo recarga entero. Me da 1. O sea, quiero decir. No sé si 1 de daño sea mucho. ¿Sabes? O simplemente es 1 más de daño. En lugar de ser 43 o 44. Si es así, tampoco es mucho. El mínimo, bueno, lo veo ahora. Me falta algo para bloquear. Dios. He tryhardeado y mucho, ¿eh? Bueno, mira. Ya sabemos qué pasa cuando mueres. No pierdes la experiencia, ¿eh? Por lo que veo. La experiencia la mantienes. Así que los esqueletos son difíciles de matar. Porque cuando me pongo... Relativamente cerca y dolleo, me quedo encima y me hace daño. Tengo que aprender a dollearles mejor, ¿eh? Lo que estoy notando es que el juego es un poquito lineal, ¿eh? Por ahora el juego es muy lineal. No veo... No veo una profundidad en la exploración por ahora. Backtrack y tampoco veo mucho. Vale, hay que dejarles atacar y luego atacas tú. Vale, es la mejor forma, ¿eh? De matar los esqueletos que ataquen y luego atacas tú. ¡No! ¡Uf! A ver si le caigo encima. Vale, si le rompes con todo... Ah, mira, me recupera la vida. Vale, 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 vale. Eso es bueno saberlo, ¿eh? Si rompes la flor... Con los usos intactos... Pero con poca vida, te regenera la vida. Guay, guay. Voy a subir de nivel ahora otra vez, ¿eh? ¿Veis? Si doyías mal, por ejemplo, y te caes encima de él, te hace daño. ¡Bubo! Cuerte, reina. ¡Ay! Vale, tengo cinco... Ah, ahora tengo cincuenta y cinco. Tenía cincuenta y tres, mira cincuenta y cincuenta y cinco. Lo que no gano es vida máxima. Gano daño nada más. Que bueno, en parte está bien, ¿no? Pero... Vale. La música es preciosa y acompaña muy bien al juego, porque es una música bastante... Es un lamento casi, ¿no? Me parece un lamento la música, es precioso. Con el desasosiego y la desesperanza que hay en el ambiente del juego está genial. Pero siento que faltan ruidos ambientales, ¿sabes? Me muero. Me muero. Dios. Siento que faltan ruidos ambientales. Vale, esto es con alguna habilidad seguramente, ¿eh? Esto. ¿Puedo golpear las bobosas de alguna forma? ¡No! ¡No! Que el personaje se queda pegando. Y no cae. ¿Puedo subir aquí de alguna manera? No, ¿no? No. Gruñidos de las bobosas o algo así. Molaría bastante, la verdad. Tomaré el cinco. Por favor, dadme para recuperarme la vida. Que estoy muy tocado y no quiero morir. Que si me muero voy a tener que volver... ¿Qué es esto? ¿Cómo? 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 A ver. Quiero usar esto. A ver qué tal. Aquí. Toma. Te pueden combinar, ¿eh? Tengo que saltar. Ayudadme. Tengo que saltar. Qué juego tan bello, tío. Un recuerdo, ¿no? Habilidad de joven de la villa. Saltas en trayectoria de arco y al tocar el suelo dispersas un ataque que afecta a los enemigos adyacentes. Este aldeano perdió a su madre en mitad del caos del diluvio. Quiso ayudar al templo blanco, pero no mostró capacidades suficientes para ello. Ay, qué juego tan triste, tío. ¿Cómo se usa esa habilidad? Vale, me la tendré que equipar. Esto ha sido una especie de mini jefe, ¿no? Bueno, tampoco era un jefe. Igual puedo coger esto con esta habilidad. Pobrecillo. Se quedan congelados en piedra ahí para siempre, ¿no? Un banquito, por favor, un banquito. Vale, banquito. Oh. Eso es agua, ¿no? Sí. Aquí hay un banquito. Aguarda. Parece que algo se aproxima. El caballo. Viaje rápido. Esto es para hacer viaje rápido, ¿eh? ¿Nos habrá estado siguiendo? No parece tener voluntad propia, pero le atrae ese amuleto que llevas. Tal vez solía servir alguna doncella blanca. Parece que quiere ayudarnos. La doncella debe ser alguien muy especial. Hola, amiguito. Seguro que es el viaje rápido. ¿Ves? Has desbloqueado tu capacidad de viaje rápido. Con el viaje rápido puedes ir a un punto de descanso al que ya hayas excedido una vez. A ver, vamos a probar esto. Se puede poner más aquí, ¿no? No, pero quítalo. Me he equivocado. A ver si con esto puedo romper eso. Aunque yo creo que no, ¿eh? Igual es algún tipo de habilidad como el doble salto. Que puedes dar un golpe al suelo o algo así. Pero por probar no me pasa nada, ¿no? ¿Dónde era? Aquí. Hostia, aquí está bastante, ¿eh? No, pero no. No, no funciona. Es como os decía, ¿eh? Hostia, aquí se sube muchísimo de nivel. Aquí puedo hincharme a subir de nivel, ¿eh? Con las babosas. Lol, todo lo que subo, ¿eh? Mira, level up. Dios, se gana muchísimo nivel aquí. Podría hincharme ahí. 58 de daño. Podría hincharme a subir niveles con las babosas esas. Voy a quedármelo, ¿eh? Quita bastante. Esperamos un poquito más. Me está gustando mucho el juego, ¿eh? Me está gustando mucho el juego, chicos. Le damos un try como serie y nos lo pasamos rápido. No puedo sumergirme. No puedo. Quizá no sea muy largo, ¿eh? Vale, que tampoco puedo sumergir. Ah, sí, sí puedo. Ah, no. Iba a decir sumergirme. Pensé que era agua, coño. Una nota, ¿no? La doncella 2. Los caballeros lucharon contra los impuros para proteger el país, pero... El país. Pero, sin importar cuántos derrotasen, estos seguían levantándose. Una muchacha con vestiduras blancas y cabellos dorados consiguió proteger el reino del ataque de los impuros. Sus rezos lo purificaron y obtuvieron su avance. La gente, testigo de sus poderes divinos, la llamaron doncella blanca. Dios. ¿No? Vale, podemos ir por allí. Podemos ir por aquí abajo. Vale. Aquí nada. Vale, un poquito más de exploración, ¿no? Bien, me gusta. Que me dé más libertad. Estamos en un profundo bosque. Veo que está bastante sumergido. ¡Ey, ey! ¿Tú quién eres? Este es fuerte, ¿eh? Hostia, el veneno. ¿No se dispersa el veneno? Vale, sí, se dispersa. Hostia, me ha quitado bastante, ¿eh? ¡Bobos! Ah, hay voladores también. ¡Coño! Va, el reviento, ¿eh? ¡Baja aquí! ¡Tontín! Vas aquí, anda, vas aquí. Que te lo explico. Chicos, si te vas a quedar ahí arriba, no puede ser nada por ti, ¿eh? ¡No! Me va. Vale. Hasta tu casa, ¿no? Bosque de las brujas. Qué musiquita más guay. A ver, un momento. El mapa. Nah, venga. Vamos a volver atrás. Descansamos y lo dejamos por hoy, ¿vale? ¿Hacemos serie, chicos? Yo no creo que nos lleve mucho tiempo el juego, ¿eh? Aunque, bueno, si es un Metroidvania Souls-like, igual sí que es un poquito larguito. Pero no importa, me está gustando mucho. Creo que sería un delito no hacer una serie completa de esto, ¿eh? Es precioso. Me está pareciendo precioso el movimiento del juego. Responde muy bien. Me parece precioso. El lore me está gustando. Me apetece hacer una serie, chicos. Sé que tengo muchas abiertas. A ver qué hay por aquí. Sé que tengo muchas series abiertas, la verdad. Pero me está gustando mucho. Este es cortito. Otro cuerpo. Me ha quitado súper poco esta vez, ¿eh? El esqueleto. Tonto. Estoy mamadísima ahora, ¿eh? Buena defensa, bro. Bro. No me ha curado. La flor. Villa escarpada. Parece que esto solía ser una aldea. ¿Os acordáis de cuando dije hace un rato que no parecía haber mucho... Mucha profundidad en la exploración? Bueno, parece que me he equivocado. Vamos a resolver esta zona. Hasta el próximo punto de guardado. Tv7. Tenemos 59 de ataques. ¡Coño, perros! Me muero, ¿eh? Un momento. ¿Me puedo subir aquí? No. ¿Y cómo lleva hasta ese arquero, tío? Está como dormido, ¿no? Despierta, tonto. La babosa... La babosa está guay. Por ejemplo, para llegar a una zona donde no puedo atacar. Una zona baja, por ejemplo. Yo siempre me estampo así, ¿eh? ¡Eh! Me han dado uno algo, ¿eh? Buen salto. Me han dado uno de algo. Me han dado... Ah, mira. Tengo tres impurezas furiosas y dos sedimentos impuros. No sé lo que son. ¡Vete, tonto! Vale, creo que voy a aprender a diferenciar los diferentes ataques. La máxima es perfecta. Cuando cargan hacia ti... Ahí les puedes dodgear, fácil. Cuando están quietos, van a hacer ataques múltiples. Hay que aprender a diferenciar eso, ¿eh? Ven aquí, tontín. Vale. Voy a bajar por aquí. Todo bien. Hostias, hostias, hostias. Uf. Bueno, acaban de explicar, ¿eh? Pero de locos. Me están poniendo hasta arriba, tío. Y no me gustaría morir. Ojo, ¿la música? Voy a subir la música a tope, tío. La música es maravillosa. Bueno, voy a subirlo todo a tope. ¡Ahí va! Aquí no hay banco, ¿eh? Vale, un banquito para dormir. 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí no llego! ¡Eso es un loot! Me voy a ir lleno contra él. Necesito lootear, ¿eh? Vale. ¡Ay, gracias! ¿Hay algo por aquí? No, no aparece a ver nada. Un banquito, porfa. Quiero guardar la partida. He avanzado muchísimo. Me lo merezco, ¿eh? ¡Cuidado! Coño. He habido el 8. Por ahí no puedo entrar. A menos que dé la vuelta, ¿no? A ver. ¿Puedo dejarme caer aquí? No. ¿Qué coño es eso? ¡Cuidado! Ataca en doble, vale. ¡Dale! ¡Uff! Mete a dos garrazos el bicho, ¿eh? Por aquí ni nada, ¿no? ¡Ay, un momento, eh! Un poquito agobiado. ¿Qué pone abajo? Tomamos esta tierra de ellos. Luchamos contra impuros. Por aquí no puedo pasar. Me hace falta una habilidad. Vale, puedo bajar por aquí. Por aquí. Pero al menos puedo abrir este camino. Bien. Ay, gracias. Bien, bien, bien. Estoy esmurfeando esto que flipas, ¿eh? Llueve, llueve. Todo se ha derretido. Sedimento impuro por 10. Permite mejorar habilidades. Resto obtenido tras purificar un impuro. El sufrimiento allí estancado emite una luz tenue. Permite mejorar habilidades en los puntos de descanso. Gracias. Descanse en paz. Dios, como me está gustando este juego. Por Dios. Y no me parece difícil, ¿eh? O sea, tiene su desafío, su reto y tal. Dos garrazos. Vale. Ah, tiene que haber pegado. Espera, que me parece accesible, ¿me entendéis? O sea, que no... No parece tan complicado. ¡Hostias! ¿Y esto? Caja musical rota. Reduce ligeramente el daño de enemigos. Se rompió en batalla, pero sigue produciendo una melodía interrumpida. Suena a una nana tradicional antiguo de Finisterra que dice así. Mi querida hija, nos veremos. Es que rabia no poder verlo todo bien explicado, ¿sabes? O sea, las descripciones y los textos, poder leerlos bien. Tío, necesito un banquito ya. Por favor. Necesito ya un banquito para descansar, me lo merezco. Me gusta poder mover la cámara, ¿sabes? Para poder ver hacia dónde voy. Eso me gusta. Dime que hay un banquito aquí. ¡Gracias! Ahí hay una cabaña. Vayamos a descansar. ¿Puedo llegar arriba? Y un objeto, además. El camino justo. Fue después de que aparecieran los impuros en Finisterra cuando la fe del camino, del camino justo y otros numerosos credos, perdieron acólitos a una velocidad vertiginosa. La gente debe de haber depositado sus esperanzas en la doncella blanca, expandiendo así la conocida fe de la doncella. Una habilidad que puedo mejorar. Vale, configurar. Espera, la reliquia. Me voy a poner otra. No tiene suficientes ranuras. Ah, me tenía que quitar esta. Vale, me la quito. Esta caja musical se rompió en batalla. Vale, pero sigue produciendo una melodía interrumpida. Ininterrumpida. Suena una nana tradicional. Momento. Esta caja musical se rompió en batalla, pero sigue produciendo una melodía interrumpida. Vale. Suena una nana tradicional de Antigua de Finisterra que dice así. Mi querida hija, nos veremos en los sueños. Perdón, así a veces leo como un retrasado. Ah, mira, aquí puedo leerlo bien. Aquí puedo leer las cosas bien. Las que estén con... Joder, hay un montón, ¿no? El mapa... Hostia, el mapa es grandecillo. Mira. Igual hay zonas en las que podría haber vuelto con el doble salto. Bueno, volveré más adelante cuando tenga alguna habilidad más. A ver, mejorar. Puedo mejorar el golpe. Me gustaría mejorar el golpe. Eh... Restos de alma por un número de objetos. Insuficiente. ¿Cómo? Insuficiencia de restos de alma. ¿Lo puedo mejorar? Puedo mejorar cualquiera de estas dos que no me gustan mucho. Daño aumentado. ¿Y esto? Daño aumentado. Menos tiempo entre habilidades. Bueno, la voy a mejorar. Logro has bloqueado. Poder oculto. Qué guay, tío. Esta también la puedo mejorar, pero no me gusta mucho. La Guardiana Sigrid no me gusta mucho. Ah, esta me pide de la que no tengo. La tercera. Restos de alma. Pues esa es la que quería, tío. Porque es mi ataque estándar. Vale, chicos. Lo dejamos por aquí, ¿no? Dios, qué juego tan bonito, tío. Qué juego tan, tan bonito. Me está encantando. Espero que a vosotros también apoyadlo con un pedazo de like, por favor. Porque es maravilloso. Y si queréis serie, pues comentadlo abajo. Y nos vemos ya en el siguiente capítulo. Nos vemos. Chaito. 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 Gracias por ver el video.